La primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur consiguió una sentencia de 30 años de pena privativa de la libertad contra el acusado Jaime Arcagui Nostrosa como autor del delito contra la libertad sexual y el agravio de una menor de 4 años de edad. Estos hechos se suscitaron en el año 2016 en el distrito de Vía de Salvador, siendo el acusado tío de la menor agraviada y aprovechando las circunstancias en que la progenitora de la menor salía a trabajar, éste aprovechaba para atentar contra la libertad sexual de la menor. Esta imputación, gravísima por cierto, ha sido debidamente acreditada y corroborada en el discurso del juicio oral con las instrumentales como son el certificado médico legal, la pericia psicológica que demuestra que la menor presenta el estresor sexual como consecuencia de la experiencia negativa de vida. Además, se desvirtió la presunción de inocencia del acusado contándose no solamente con la concurrencia de testigos sino también con la conclusión de la pericia psiquiátrica que concluye que éste es una persona con rasgos pasivo-agresivos además de ser una persona disocial. La sala penal también condenó al acusado al pago de 20.000 soles por concepto de reparación civil. Es necesario precisar que esta Fiscalía Superior Penal solicitó respecto a la imputación contra el acusado la pena de cadena perpetua. Al respecto, al no encontrarla conforme, esta Fiscalía Superior ha interpuesto el recurso de nulidad la cual será resuelta por el superior en grado, esperando pues que sea revocada y en consecuencia conseguir una pena drástica toda vez que consideramos que este tipo de eventos criminales merecen la máxima sanción. Esto como respuesta a la protección y los intereses de los niños. Gracias. Gracias.